¿Cuáles son esas medidas extraordinarias que se toman a partir de hoy y por qué motivan? A partir de hoy se instala lo que se llama el cordón sanitario en el centro de la ciudad. La idea es un concepto que se llama centro bioseguro. Habrán controles de ingreso a algunas zonas en los cuales se debe obligarse al uso del tapabocas, la toma de temperatura y la observación de ciudadanos que pueden tener algún tipo de síntoma relacionado con el COVID. En esto trabajará nuestro equipo de salud pública, nuestro equipo de seguridad y justicia y todo ello de alguna manera buscando proteger a quienes llegan al centro. Al centro de la ciudad puede estar llegando un promedio diario de 150 a 200 mil personas. Estas medidas son para toda la ciudadanía que llega a adquirir productos, es decir, la clientela como se dice. Segundo, será para los residentes y será para todo el comercio organizado, formal e informal, que está comprometido con este ejercicio. En pocas palabras, al centro de la ciudad no se podrá ingresar si no se usa el tapabocas y si no se usan...